Bueno, muy buenas tardes, buenas tardes, noches, soy Gilberto Escobar, bienvenidos a Problemas Técnicos, este es un programa de prensa comunitaria, esta tarde tendremos una conversación sobre el proceso que iniciaron las autoridades ancestrales de Quetzaltenango para la recuperación del territorio ancestral y el acompañamiento político y jurídico desde esta desde estos esfuerzos, entonces vamos a tener una, tenemos un invitado especial esta noche que va a abordar esta temática, recordamos a quienes nos están viendo que nos pueden seguir a través de nuestra cuenta de Twitter y por nuestra página de Facebook como Prensa Comunitaria. ¿Quién es nuestro invitado? Tercia Aguilar, auditor, catedrático universitario y académico, es de Quetzaltenango. Un poco para englobar el tema, el contexto del cual vamos a realizar la entrevista, en esta oportunidad vamos a darle seguimiento al tema sobre la recuperación del territorio de Quetzaltenango y como la finca sobre finca sobre la cual se asienta Xela es propiedad del común de Quetzaltenango y no de la municipalidad. Este tema ha generado controversia, pero quedan muchas dudas pendientes que vamos a intentar responder en esta hora de programa. Este proceso de recuperación de territorio inició con un proceso legal en dos mil dieciocho, pero las luchas han iniciado mucho antes. En una columna de opinión publicada por Percy Aguilar en prensa comunitaria, él señala algunas cuestiones históricas que hay que ponerle ojo, sobre todo esta tierra era propiedad del reino Quiché y ante de ante ello habitaba el pueblo mam, nunca fue de los ibéricos. Ahora bien, tampoco significa que que ahora dos o tres grupos de personas sean los propietarios o un grupo. Si usted nació acá, migró para esta tierra, bienvenido. Usted también es propietario de todo este inmenso territorio, publicaba el académico. Lo que nos, lo que en sí vamos a poder abordar esta parte de a quién le corresponde y sobre todo como miembros del consejo municipal y el alcalde han querido como como darle un enfoque al tema de la de las tierras comunitarias o las tierras ancestrales de Quetzaltenango, quienes han estado cediendo los derechos de la tierra a personas y empresas que se han dedicado a la extracción minera o la deforestación de los bosques. No está esta corporación también podemos recordar en en la parte histórica los usufructos que por ejemplo ha dado la 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 municipalidad por por veinticinco por veinticinco años. Entonces vamos a abordar este este tema. Este año la corte de constitucionalidad reconoció como propietarios de sus tierras y ha ordenado al estado reivindicar su derecho de identidad como poblaciones mayas a los pueblos indígenas de Nevaj, Quiché, Chiquimula y recientemente seis comunidades Chortí. Ahora el pueblo Quiché se suma a este proceso. Sobre ese tema conversar, conversaremos esta noche. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Qué tal licenciado? Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias Gilberto. Muy amable por la invitación a compartir con ustedes esta situación que que estamos viviendo, que es algo histórico, es algo muy valioso en cumplimiento a a la ley y es algo también que de alguna manera reivindica el derecho de los pueblos originarios. que como hemos escrito y como ha estado comentado, tampoco es que se esté armando un territorio de la nada, sino es un territorio por el que pagaron los principales a la corona española, se pagó una cuota y entonces es un momento de dialogar y que aquellas dudas que existan pues se vayan disipando porque es importante notar que en el territorio y en todos los territorios, pero hablando en el territorio de Xelajur Noj, acá tenemos personas que han venido de diferentes partes del mundo y asimismo de diferentes comunidades de Quetzaltenango, de Guatemala, de otros pueblos originarios de Guatemala. Entonces confía una cantidad de personas que durante años han vivido acá. Entonces eso es importante. Muy amable, vamos a iniciar con nuestro diálogo. ¿Cuáles son los antecedentes del caso sobre las tierras comunales de Quetzaltenango? ¿Nos podría comentar un poco sobre esta parte de los antecedentes? Bueno, vamos a dividirlo en dos partes, digamos, los antecedentes históricos y los antecedentes actuales. En relación a los antecedentes históricos, bueno, como se hace, la historia va escrito y todos algunos ya lo sabemos, pero quienes no, pues decirles que al momento de que llegaron los conquistadores, los invasores, pues el pueblo era dominado por el pueblo quiché. Antes de eso, pues era el pueblo mamí, hubo una lucha entre el pueblo mamí, el pueblo quiché, y el pueblo quiché se quedó gobernando estas tierras. Pero al venir los conquistadores, los invasores, pues lógicamente vinieron a destruir el pueblo quiché, e incluso a acabar con todos los vestigios, libros, documentos, hay historias orales y algunas que ya están documentadas, que indican que hay una gran cantidad de libros se quemaron acá, de todo el conocimiento ancestral de los pueblos originarios. Bueno, entonces ellos en 1524 al venir le hicieron ese destrozo y ese despojo de la tierra. Pero luego, unos años después, se vieron en la necesidad de ir organizando los pueblos por orden de la corona en 1545, más o menos, y también bajo el auspicio de Francisco Marroquín, que era la iglesia católica, la que estaba en ese momento también gobernando, entre 1538 y 1540. Entonces, ellos decidieron formar pueblos de indios y Quetzaltenango, que era un pueblo de indio, bueno, iniciaron por Tecpán, luego Comalapa, en Chimaltenango, Ticlán, en Zololá, y San Miguel Totonicapán, y luego Quetzaltenango, nos convirtieron en pueblos de indios. Pero, digamos, también hubo una disposición de parte de los principales de aquella época del pueblo quiché, de comprarle las tierras a la corona. Esto es importante, comprar. Significa que se pagó por la tierra. O sea, los del pueblo quiché compraron las tierras de Quetzaltenango, y este territorio, pues, abarca desde las faldas del volcán Santa María, hasta allá, el valle de Palajunoj y toda esa parte, y luego hasta acá, donde está la cruz de Orientepeque, donde está el territorio ya donde empieza Orientepeque, y hasta Salcajá, y luego hasta el Cerro Siete Orejas, toda esa parte era la tierra comunal que le compraron a la corona, y hay un título, ahí está todo establecido legalmente, y al ser un pueblo de indios, se estableció la alcaldía indígena. O sea, había una alcaldía indígena, y ellos eran los que gobernaban, y gobernaban estas tierras, pero no las, no se apropiaron de ellas, porque, lógicamente, la mentalidad de nuestros pueblos originarios es totalmente distinta a la del pueblo occidental, entonces ellos creían más en vivir en comunidad, y por eso se habla tierras comunales, por eso se dice tierras comunales, porque son de la comunidad. Entonces, en ese tiempo, digamos, cuando estaba la alcaldía indígena, hubo el destrozo de la antigua Guatemala, en donde estaba asentada, digamos, el pueblo ladino y el pueblo criollo, y al destrozarse esa ciudad, pues, algunos vieron para donde está actualmente la capital, y otros vieron para Quetzaltenango. Entonces, los criollos que vieron para Quetzaltenango, para Xelajú Noj, ellos dijeron, bueno, vámonos a ese pueblo de indios, y se vinieron a este pueblo de indios, y eliminaron, y quitaron la, la alcaldía indígena, dejando solamente la alcaldía ladina, la alcaldía de los criollos, y le volvieron a despojarle las tierras. El tema aquí es que, al despojarle las tierras, esas tierras ya estaban en propiedad, o sea que, si vemos el tema del registro de la propiedad, y vamos a ver los libros del registro de la propiedad, ahí están registradas las tierras a nombre de la comunidad de Quetzaltenango, o sea, son comunales, de los comunes de Quetzaltenango. Esa, digamos, es como la parte histórica, y por supuesto que tenemos números de folios, libros, folios, y registros que los podemos compartir más adelante, pero veamos, esa es la parte histórica, y luego vengámonos a esta parte actual. El Valle de Palajunoj, durante los últimos, ya unos 30 años, 40 años, ha estado luchando mucho por reivindicar sus tierras, pero básicamente, ¿por qué? Porque la municipalidad de Quetzaltenango asentó ahí lo que es el basurero de la ciudad. Entonces, toda la basura, y sin darle un tratamiento, la trasladaron al Valle de Palajunoj. Entre los años 2010 y 2013, más o menos, 2014, quizás, hubo una lucha entre que había que eliminar el basurero y había que quitarlo de ahí, pero nunca se hizo, y entonces, cuando entró este alcalde, no sé si recordará quienes nos ven y nos escuchan, que al momento del alcalde Grijalva, antes del actual alcalde, hubo una toma de carretera, y no se permitía que los camiones de la basura, por más o menos cuatro o cinco días, los camiones de la basura pasaran al Valle de Palajunoj. ¿Pero qué pedían los señores del Valle de Palajunoj? Que se le diera un tratamiento a la tierra, que se le diera el tratamiento que debía de tener, para que se pudiera manejar el tema de los desechos que salen de la ciudad, que son toneladas, o sea, es impresionante. Un día que no se recoja la basura en la ciudad que es el Tenango, esto se vuelve un caos. Entonces, ellos no estaban pidiendo más que eso. Sin embargo, nunca se les hizo caso, y otra cosa que ellos protestaron y que tomaron las carreteras fue el tema sección. O sea, todo el material de construcción que sale de del Valle de Palajunoj, pues daña, daña todo, daña el bosque, daña el camino, los camiones son desagradamente pesados, y al pasar por la carretera, pues dañan las casas de los habitantes del Valle de Palajunoj, y se está, está deforestando el bosque, el bosque Siete Orejas, y si uno voltea a ver al antiguo bosque Siete Orejas, es que nacimos aquí en Quetzalcán, y tuvimos oportunidad de escalarlo cuando los niños, pues era un bosque muy hermoso, había muchos árboles. Hoy volví a uno, y lo que encuentras son grandes agujeros, sea de cultivo, o algunas propiedades, hay algunos condominios de ahí. Entonces, yo mismo, hace unos diez años, empecé a preguntarme, bueno, pero si esa era una tierra comunal, que fue lo que nos dijeron nuestros abuelos, que si era comunal, era de todos, ¿en qué momento empezó a venderse esa tierra? ¿Y a quién se vendió? ¿A quién se le vendió? Que era la pregunta fundamental. Entonces, los señores del Valle de Palajunoj, pues se organizaron, ¿verdad?, alcaldes comunales, y bajo la visión, digamos, de los pueblos originarios, que ellos pues no son electos, ¿verdad?, sino que ellos son nombrados por la comunidad, por una serie de energías que ellos tienen, y que les hacen ser acreedores de ser, en realidad, el que va a dirigir la comunidad, o sea, no es un alcalde en la visión occidental, sino que es una persona que tiene ciertas energías para poder aconsejar, para poder dirigir al pueblo, para que todos vivan en armonía. Pues este grupo de personas que se han denominado como un grupo de ancestros del pueblo maya, pues encontró que la tierra no era de la municipalidad, y que la municipalidad no tenía, por ningún motivo, tenía que estarla cediendo, sino que la municipalidad tenía que respetar la propiedad de la tierra, y entonces fue ahí que se inició el requerimiento, se iniciaron todos los procesos judiciales, y ya ha resuelto la la corte de constitucionalidad, ha resuelto que debe de respetarse la propiedad de la tierra, y que esa tierra no es del consejo municipal, no es de la municipalidad de Quetzaltenango, sino que es una tierra del pueblo de Quetzaltenango, por eso yo digo, tampoco es que sea solo porque también han sido las autoridades ancestrales de Palajunoja, han sido muy específicas en un comunicado que sacaron el 6 de agosto de este año, y han dicho, la tierra no la queremos para nosotros, lo que queremos es que se respete el uso, y eso es totalmente distinto, hablamos de, hay propiedad privada desde la visión occidental, con un libro de registro y todo, en el registro de la propiedad, eso existe, pero la propiedad que está requiriendo el pueblo ancestral de Palajunoja, y los que se organizaron en este pueblo ancestral, lo que ellos están pidiendo no es que les den la tierra a ellos, sino que se respete el uso de la tierra, y que cuando la municipalidad vaya a ceder, que lo haga bajo la autorización de quienes, de todos nosotros, o sea, todos los que estamos acá, deberíamos de requerir eso, ¿verdad? Entonces, digamos, esas son como las dos historias, la actual, cómo nace esto de pedir a que la tierra sea de uso comunal, y se respete, porque no se ha respetado, hablamos del basurero, pero esa es una parte, está la extracción minera, o sea, hay extracción minera, incluso son empresas, bueno, hay, no tengo, digamos, las pruebas, pero se ha estado investigando que hay empresas que pertenecen a un equipo muy famoso de fútbol de España, ¿verdad?, que es el famoso Real Madrid, y hay que decirlo, este señor, pues, tiene varias concesiones de fincas y territorios acá para explotación de todo tipo, y también hay una empresa que hace productos de limpieza que también tiene una concesión ahí, bueno, ¿qué alcalde se la dio?, ¿en qué momento se la dio?, otra cosa que nos ha extrañado mucho, sobre todo los amigos que nos puedan estar viendo y están, son ciclistas cuando van a hacer ciclismo de montaña, es que antes podían recorrer toda la parte del Cerro Siete Orejas y las faldas del Cierto Orejo sin ningún problema, porque ahí estaban los caminos, ¿verdad?, sin embargo, ahora se han encontrado en que en diferentes sectores ya han puesto barreras, se han puesto propiedad privada, o sea, propiedad privada, ¿de quién?, el otro tema es que hay un concejal que estuvo en la época del, en uno de los concejales que estuvo en la época del alcalde mito barrientos, que hoy dice ser propietario de un gran territorio de, de esa parte, entonces, que a quién se la compró, porque no la podía haber comprado, porque eso era propiedad del pueblo de Quetzaltenango, pues, estas son las cosas que se están discutiendo, no con el afán, y esto es muy importante, no con el afán de que haya confrontación en Quetzaltenango, sino con el afán de que todos los que vivimos en Quetzaltenango, pues, vivamos en agonía con la naturaleza, que es lo que nos queda, porque lo que estamos viviendo hoy ante la pandemia, que nos demuestra la pandemia, es que nosotros somos una micra dentro del gran universo que hay, y dentro de esa micra que nosotros somos, no somos nosotros los que dominamos la naturaleza, la naturaleza nos domina a nosotros, por tanto, nosotros debemos de ser respetuosos con la naturaleza, y ese respeto que debemos de tenerle a la naturaleza, indica que debemos de cuidarla, y entonces lo que se busca es que estos territorios ya no se den en concesión, sino que queden para hacer cuidados, y por supuesto que pueden haber concesiones, pero siempre y cuando sean analizadas, que sean en beneficio de todos los habitantes, también no de un funcionario, de un concejal, ¿verdad? Pues ahí más o menos estaríamos con las dos historias que nos permiten entrar a conocer por qué es que se esté dando este problema actualmente. Y en ese sentido, en esta situación histórica que usted nos comenta, ¿en qué momento pasan las tierras que eran propiedad comunal de Xelajú, no hacer propiedad de la municipalidad de Quetzaltenango? Sí, este momento se da cuando se disuelve la alcaldía indígena, porque estábamos a finales del año mil ochocientos, mil ochocientos ochenta, mil ochocientos noventa, no recuerdo bien, pero en el mil ochocientos noventa y seis, más o menos, un poquito antes de eso, se disuelve la alcaldía indígena. Entonces, al disolverse la alcaldía indígena, la nueva alcaldía, que era la alcaldía de los ladinos, digamos, elimina todo eso, ¿verdad? Elimina todo lo que tenía que ver con los pueblos originarios y se apropia, pero la apropiación es un tercer despojo, por eso a algunos le llamamos el tercer despojo de la tierra, que el primero se da cuando está la invasión, el segundo es cuando se les vende su propia tierra a los principales, los principales vivían aquí, se les vuelve a vender la tierra, y el tercer despojo es cuando viene la comuna ladina y hace desaparecer la comunidad, la comuna indígena. Entonces, ahí es donde se da el tercer despojo, y a partir de ahí, pero hay que tener, digamos, una situación que es especial, desde que se da esa alcaldía ladina, hasta más o menos mil novecientos sesenta y cinco, mil novecientos sesenta y nueve, la tierra sigue siendo comunal, la tierra no se le da un mal uso, a partir de finales de los sesenta, y hasta la época presente, se empieza a darle un mal uso a la tierra, ahí es donde viene el problema, el mal uso que se le empieza a dar a la tierra. Gracias por esta aclaración, y hay algo que se, que se ha repetido, yo creo que sería bueno como irlo aclarando, cuando le llaman común de Quetzaltenango, ¿a qué se le llama el común de Quetzaltenango? Ok, el común de Quetzaltenango, en términos, digamos, actuales, seríamos todos los que vivimos en el territorio de Quetzaltenango, esto es muy importante, todos los pueblos, porque habemos muchos pueblos, por ejemplo, digamos, en mi caso yo tengo origen maya quiché, de parte de mi mamá, pero de parte de mi mamá es garífona, entonces soy mestizo, mestizo, garífona quiché, entonces, cuando hacemos los análisis acá en Quetzaltenango, hay el ladino que, que, que se identifica, auto identifica como ladino, que puede provenir de español, con algún pueblo originario, pero al final es un mestizo, o sea, en sí, como lo decía Guzmán Bocler, el ladino es una construcción social, el ladino no existe, existen mestizos, existen creolos, y, 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 digamos, de alguna manera, existen los que han venido, alemanes, que han venido a esta tierra, pero se han mezclado con, ya posteriormente se han mezclado con personas nacidas en esta tierra, y entonces lo que tenemos es una gran mezcla de, de, de identidades, o sea, si uno se pusiera a ver de dónde viene realmente, tenemos varios mestizajes, ¿verdad? Entonces, el común de Quetzaltenango no son sólo los mayas quichés que estén acá, porque también está el pueblo mam, puede, puede haber pueblo mam que está acá en Quetzaltenango, ¿verdad? Entonces, el común de Quetzaltenango, y ese es, digamos, el gran reto ahorita, es construir una, un grupo de personas que puedan representar a todos, a todos los pueblos que viven en Quetzaltenango. Entonces, ya no hablamos de sólo españoles, que ya, yo creo que hay muy pocos que sean de sangre pura española, yo diría que, que son poquísimos. Tampoco hablamos de sólo maya quiché, que sería un grupo que puede ser que conserve su sangre pura, pero hablamos de los que ya tenemos una mezcla maya quiché con mam, con garífunas, como es mi caso, con shinkas, y ahí vamos a encontrar, vamos a encontrar con alguna, alguna etnia francesa, de la India, de Japón, y encontramos todo. Entonces, lo que ahorita se está tratando de construir es ese común de Quetzaltenango. Los, los pueblos ancestrales que, que ahorita hicieron el, el esfuerzo, digamos, y la valentía, tuvieron la valentía, que hay que reconocérselo, de reclamar esta tierra, pues, si es un grupo de, de, de habitantes de Palajunoj, que son autoridades ancestrales de Palajunoj, pero ellos no dicen, no es tierra nuestra, esta es tierra del común, y entonces cuando uno empieza a determinar quién es el común, pues prácticamente somos todos los que vivimos en Quetzaltenango, los que al final de cuentas somos, porque cuando se habla de, de tierras comunales, se habla de que son de todos, o sea, no tiene propiedad, y que lo que hay que tener es cuidado en el manejo de dicha tierra. Entonces, para, porque alguien, alguien decía, cuando esto sale en las redes sociales y todo, alguien dice, eso no es posible, porque yo compré mi tierra, y ni modo que ahora me van a sacar de mi propiedad, no le estamos diciendo eso, ni ellos, ni los pueblos ancestrales están diciendo eso, no están diciendo, mire, los vamos a sacar, no, lo que se está diciendo, mire, usted ya está, pero entonces ahora, vámonos y hagamos una construcción de un ente político que pueda dirigir y administrar estas tierras que son de todos, o sea, no es de, del que venga, es parte de la guerra, el que se va, pues ya no, y así vamos involucrando y saliendo algunos, pero eso no significa en la propiedad capitalista de que ahora entonces yo tengo un pedacito de esto, no, esto es para cuidarlo, esto es para protegerlo, entonces los comunes en términos actuales somos todos, y por eso es el gran desafío ahora, es construir un ente político en donde todas, todos y todos, estemos involucrados y cuidemos esa tierra que es nuestra, y que todo lo que se haga en esa tierra, sea de beneficio para los que vivimos hoy, y para los que van a vivir en el futuro, porque estaríamos hablando de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, o sea, porque no podemos pensar solo en el hoy, entonces los comunes somos todos, los que estuvieron antes, los que estamos hoy, y los que en un futuro puedan venir a ocupar estas tierras, por cualquiera de las formas que sea, ¿verdad? En ese sentido, y en esta última reflexión que usted hacía, ¿por qué se continúa hablando de ese concepto del común de Quetzaltenago? ¿Sigue vigente y cómo lo vive la población? Ok, miren, el concepto sigue vigente en los, sobre todo en las autoridades ancestrales y en el pueblo originario, para ellos sigue vigente el concepto, ¿por qué razón? Porque ellos aún piensan en el beneficio de todos, o sea, ellos todavía están con esa idea que debe ser la idea en el beneficio de todos, el concepto ahí sigue muy vigente. En las nuevas generaciones, que por alguna razón hemos sido colonizados mentalmente, por todo el conocimiento occidental, que eso es muy importante, digamos, la educación nuestra desde la primaria hasta la universidad en todos sus niveles, lo que hace es una colonización del pensamiento, entonces, estas nuevas generaciones que ya estamos colonizadas, eso del común no nos suena, porque lo que nos suena es la propiedad privada desde el concepto capitalista, decir, yo tengo mi tierra y si yo quiero la vendo, o miro qué hago con ella. Ese es un concepto que no lo enseñaron, pero no es propio de nuestros pueblos. Entonces, ahorita lo que se tiene que hacer es esa reflexión, primero, de comprender que el concepto de común es todos, ese es el primer elemento. Luego, el segundo elemento es de que debemos de olvidarnos del concepto de propiedad privada, que nos dice que algo es nuestro, porque en realidad no es nuestro. Digamos, la casa, unos dicen, bueno, yo he trabajado duro para tener mi casa, dice. Sí, pero usted se muere y no se lleva la casa. Entonces, al final de cuentas, lo que usted es, que en ese momento que usted está vivo, pues usted hace uso de algo, pero en realidad no es suyo. Ese es un concepto occidental que le dieron, y que usted lo hace sentirse feliz, porque ya se lo apropió, pero en realidad no es suyo, porque al morirse usted, no se lleva a usted su casa, y a veces ni le queda a la familia, como dice un viejo refrán, que es muy coloquial, es nadie sabe para quién trabaja. Entonces, en realidad, la tierra, esta tierra y este planeta es de todos. Ese concepto egocentrista de que yo soy el propietario de la tierra, que yo domino la tierra, que yo hago con la tierra lo que yo quiera, eso es algo que no es cierto, como tampoco es cierto. Y hay que ir a conceptos tan básicos que nos han enseñado toda la historia, que dicen que nosotros, los seres humanos, fuimos los que domesticamos el maíz, y eso no es cierto. El maíz nos domesticó a nosotros. O sea, los pueblos cuando andaban errantes y eran cazadores recolectores, pasaban de tierra en tierra hasta que pasó por aquí un grupo y vio la maravilla del maíz y dijo, me gusta el maíz y me voy a quedar a vivir aquí con el maíz, pero el maíz ahí estaba y el maíz ahí siguió y se siguió desarrollando. Y por eso es toda una cultura de ver al maíz como algo maravilloso que le da vida a la persona. Pero es porque nosotros nos enamoramos del maíz. Bueno, nuestros ancestros se enamoraron del maíz, pero que alguien diga, yo fui el que domestiqué el maíz, yo fui el que domestiqué el fuego, yo fui el que... Ese es un concepto egocentrista de decir, yo soy el centro del universo. No somos la humanidad. Los hombres no somos el centro del universo. Desde esa concepción hay que entender que el concepto de común, el concepto de decir es de todos, no es que nosotros vivimos en este momento y todos acá donde vivimos en esta tierra debemos de buscar la armonía, tanto con el universo, la armonía con la naturaleza y la armonía con todos nuestros humanos, nuestros hermanos que son seres humanos como vosotros. Claro, y porque es importante hablar sobre los propietarios legítimos del territorio de Quetzaltenango y quiénes son. ¿Qué significado tiene esto en la actualidad? Ok, bueno, les voy a leer aquí ya con algunos datos y algunos números que son bien importantes, digamos. Claro, claro. Cuando la corona española le entregó el territorio a los comunes de Quetzaltenango, fueron 283 caballerías. El título fue otorgado el 28 de mayo de 1744 en Guatemala, un título de la corona, y hay un abogado, el nombre del abogado es el licenciado Francisco Orozco Manrique de Lara, que era parte del consejo de su majestad en aquel tiempo, ¿verdad?, en la corona española, y que de alguna manera él era oidor y alcalde de la Corte de la Real Audiencia y Juez Privativo del Real Derecho de Tierras, quien lo adjudicó, él le adjudicó a los principales de este territorio. Y luego, posteriormente, pues ya esto, un notario lo dejó registrado al supremo gobierno de Guatemala el 24 de junio de 1896. O sea, el gobierno de Guatemala ya en el 1893 asentó la finca propiedad de los comunes de Quetzaltenango, que es en el, el asiento es el número 379, el folio es el 260 y el tomo es el número 22, el libro es el número 22. Y esto quedó plenamente registrado el 24 de agosto de 1897. Entonces, desde ese momento, digamos, ya la propiedad era de los comunes. ¿Y quiénes son los comunes? Los principales de aquel tiempo, pero ellos, ellos no quisieron, digamos, bueno, hay mucha, todavía no hay certeza de cuántos eran, pero hagamos de cuentas que eran 10 personas, 10 familias originarias, quichés de Quetzaltenango. Ellos no quisieron que se registraran estas caballerías a nombre de estas 10 familias, porque fueron muy sabios, dijeron, no, esto no es de nosotros, es cierto que nosotros hicimos la gestión, pagamos por ella, pero esto es de todo el pueblo, esto es de todos, por eso es común, es común, es de todos. Entonces, eso es importante y ahorita, digamos, si lo hablamos desde el concepto occidental de registro, que esté en el registro de la propiedad, que ahí esté la partida, folio, finca y que haya una escritora, si la hay. Hay un libro, hay un registro, hay una escritura, desde el punto de vista occidental y cómo se organizó el registro de la propiedad, ahí está el registro y ahí está el libro, eso se puede ir a verificar. Eso está bien. ¿Qué pasó? Que los registradores de la propiedad, ya en años más recientes, la petición de la municipalidad de Quetzaltenango, le otorgaron las tierras a terceras personas. Entonces, yo por eso hago esta reflexión, es, digamos, la municipalidad dijo, parte de esta finca traslada en la A empresa, esta A B persona, esta C empresa, pero la municipalidad de Quetzaltenango no era la propietaria. Aquí el problema fue del registrador de la propiedad, que autorizó ese registro. Él no tenía por qué autorizar el registro. Esto es como que si viniera, digamos, la municipalidad ahora y dijera, mi propiedad, mi casa, la mitad, se la voy a dar a la empresa X. Y a cuenta de que si la casa está registrada a mi persona, a mi nombre. Entonces, y el registrador diga, sí, no me importa quién es Percy Aguilar, yo voy a registrar esta propiedad a nombre de esta empresa y que ellos la exploten y ellas la usen. Eso es violar todos los principios de la ley, principios del registro mercantil, del derecho, todo, toda, toda la legislación vigente actualmente y que fue impuesta por los mismos españoles, porque esto no fue algo que lo decidieramos los pueblos originarios, sino esto fue impuesto por los mismos españoles que de esa manera se iba a trabajar. Entonces, ¿qué hicieron los principales? Fue someterse como se se tuvieron que someter a muchas otras cosas, someterse a ese control, comprar la tierra, registrarla, tener su certificación y todo, y ahora resulta que no, que la municipalidad en los últimos 40 años ha estado cediendo estas tierras sin que sean ellos los 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 reales propietarios, porque cuando se asume el consejo municipal y esto esto lo tienen que saber los los concejales, lo tiene que saber el alcalde, está en el código municipal, ellos van a servir, ellos no son propietarios de nada, ellos van a servir al pueblo y administrar los bienes del pueblo, pero no nos pueden ceder, o sea, no pueden ceder nada del pueblo de Quetzaltenango, sin embargo, los que lo hicieron, que hay que ir a investigar quiénes lo hicieron, y por supuesto que ahí está registrado, porque eso es lo lo valioso de estos registros, si se le puede ver algo positivo, es que ahí está registrado a quién se le entregó y luego determinar si es o no es legal, definitivamente que no es legal, todo abogado que se le consulte ha dicho que no es legal, entonces ahorita hay que recuperar, primero no, tal vez habría que ver si se recupera o no se recupera, yo creo que lo más importante es el reto, cómo nos involucramos todos como pueblo de Quetzaltenango, y ahí hablo de todos, y ahí entran todos, y es, vuelvo a repetir, todos para la construcción de un ente político que pueda administrar estas tierras comunes del pueblo, que ahora son de nosotros, de todos, porque no se puede decir son de A o son de B, sino es comunal, es tierra comunal, lo mismo sucede cuando usted mencionaba los casos de otros pueblos que han ya recuperado la tierra, pues es exactamente lo mismo, se recupera la tierra, no para el que la recuperó, que puede ser el representante que hizo esa gran lucha, esa gran reivindicación, no es para ellos, ellos la recuperan para todo el pueblo, para todos los que viven en ese pueblo, ¿verdad? Y entonces hay que ser muy sabios para poder administrar esa tierra, que cuando se resuelva, pues va a ser de todo el pueblo de Quetzaltenango. Al inicio de la entrevista, platicábamos de este proceso que inició en 2018, usted nos podría contar un poco sobre el proceso que iniciaron las autoridades indígenas para la recuperación de la tierra comunal, ¿podría contarnos qué se ha hecho, ante qué instancias, y quiénes lo han hecho, y qué esperan? Muy bien, las autoridades ancestrales, lógicamente con la asesoría de profesionales del derecho, han solicitado de que esta tierra, pues, sea primero reconocida como la, como que es propiedad del pueblo en general, que es un territorio común, que son tierras comunales. Ese es el primer elemento que se solicitó. No recuerdo en este momento el nombre del abogado, lo tengo en algunas de mis notas, pero no lo encuentro en este momento. El abogado es un abogado que no es primera vez que participa en esto, tengo, la información que yo tengo es que ha participado también en las, en las otras recuperaciones de territorio, y el abogado, pues, lógicamente inicia el proceso de recuperación de la tierra, solicitando que esa tierra se reconozca que es del, del, del pueblo de Quetzaltenango, del común del pueblo de Quetzaltenango. Se hizo la audiencia pública, esto recuerdo que fue como más o menos en noviembre, octubre del año dos mil dieciocho, y hubo una audiencia en donde ya se reconoció que la tierra es del pueblo de Quetzaltenango, y se pide al registrador de la propiedad que se deje de hacer registros, eh, en nuevos, digamos, registrar nuevas desmembraciones de esta propiedad. Eso, eh, lógicamente, pues, hace que la, la misma municipalidad está solicitando, la municipalidad de Quetzaltenango está solicitando con algunas otras, eh, algunos otros alcaldes comunitarios de otras zonas, digamos, que se sumaron, o presidentes de cocodes que se sumaron, bueno, que eso, pues, que quede sin efecto. Eh, lo que pasa acá es que, digamos, eh, también la municipalidad, imagino yo, ¿verdad? Porque eso, eso no puedo yo, la lectura que yo hago acá es que ellos quieren aún seguir cediendo esa tierra, porque para mí, si yo fuera el alcalde, si la tierra es del común, pues, que administrémosla todos juntos, y no debería existir un choque entre esto, y debería de investigarse primero. Pero lo que ellos están pidiendo es que quede sin efecto, este, hay una, hay un recurso, eh, no recuerdo exactamente jurídico el nombre del recurso, pero hay un recurso jurídico en donde ya se pide que se le reconozca la tierra propiedad. Entonces ellos han impugnado, no recuerdo si el nombre correcto es impugnado, pero han pedido que eso se deje sin efecto, ¿verdad? Entonces, hasta este momento, ahí está la la parte, ya ellos ingresaron ya un escrito, y ahí está esa lucha entre que si es de la municipalidad o es del del común. El común es, ¿quiénes son el común? Porque esto es muy importante, son autoridades ancestrales del del valle de Palajunojo. Las autoridades ancestrales del valle de Palajunojo, bajo la, digamos, cómo lo manejan las las comunidades, ellos tienen a sus elegidos, digamos, de acuerdo a las energías de cada persona, ellos eligen quienes los representan. Entonces, cada comunidad del valle de Palajunojo ha elegido a sus representantes, y dentro de ellos, pues, hay, son como ocho en este momento, que son los que están llevando la batuta, ¿verdad?, con el apoyo de todo el pueblo de Palajunojo. Entonces, estas autoridades ancestrales han llamado, porque inclusive, por ejemplo, en mi caso me han invitado a reuniones por esta vía, por vía electrónica, porque ahora no se pueden hacer por otra forma, han llamado a que nos sumemos, digamos, todos conscientemente a la construcción de un ente que pueda, de alguna manera, representar a todo el pueblo de Quetzaltenango, y que ese, construido ese ente que pueda representar a todo el pueblo de Quetzaltenango, se establezca la forma de administrar esta tierra. ¿Qué propuestas hay? Las propuestas que yo he escuchado, y una que tiene bastante, bastante, creo yo, aceptación, inclusive yo creo que habría que ir el pueblo, debería irlo madurando bastante bien, es el tema de regresar a la alcaldía indígena, que Quetzaltenango vuelva a retomar su alcaldía indígena. Esto es importantísimo, porque la mayoría de la población es indígena, ese es el primer momento, y quienes no somos sangre pura indígena, somos mestizos, como en mi caso, a Mayakiche con Garífuna, digamos, y así vamos a encontrar, hay mucha gente que se ha venido a venir aquí de Reu, ha venido de Mazatenango, han venido de Guetenango, entonces empieza uno a encontrar que hay mam, hay de Sololá, pero todos, todos somos, digamos, un pueblo, parte de un pueblo originario, entonces habría que volver a construir, es una de las propuestas que hay, construir esa alcaldía indígena, que finalmente era la que administraba esta tierra, este territorio. Eso no significa de alguna manera, porque aquí siempre viene la lucha, ¿verdad?, entre decir, bueno, entonces van a haber dos autoridades y podrán convivir, bueno, hay ejemplos, hay ejemplos en Sololá, por ejemplo, donde han podido perfectamente las dos autoridades, y de alguna manera se puede hasta convivir mejor, porque estamos representados todos, que es lo que al final de cuentas queremos, que es lo que hemos visto aquí en Guatemala, que hay un estado, pero no hay una nación, y esto qué significa, que hay un territorio, que hay una población, pero no estamos, no todos somos parte de, no nos sentimos parte, entonces tendríamos que juntar todas las naciones, la nación del pueblo mam, la nación del pueblo quiche, la nación del pueblo sutujil, la nación del pueblo chíncala, y unirnos todos y construir, en verdad, una nación, somos estado, no somos nación, en Quetzaltenango es un territorio, pero al final de cuentas este territorio, ¿quién lo administra? Y ahí es donde vienen ya los problemas con la alcaldía que actualmente tenemos, que cuando uno empieza a ver quién nos representa realmente a los pueblos originarios ahí en la alcaldía, no hay representantes de los pueblos originarios. Entonces, una de las propuestas que se ha estado manejando es el tema de poder reconstruir la alcaldía indígena, esa es la que, creo yo, va a ir caminando, porque no hay otra forma de podernos sumar todos en donde podamos estar y confluir en la administración de un territorio, porque al final lo que nos queda es administrar este territorio, y si hay que, de alguna manera, luchar porque, por ejemplo, yo veo muy injusto que una empresa transnacional esté explotando la tierra, porque al final de cuentas, ¿qué nos deja esta empresa transnacional? Cuando uno empieza a revisar, no deja nada, no paga impuestos, y al final se lleva a todas las utilidades. Cuando deja desecho el bosque, se va, y a quién le toca reconstruirlo, a nosotros. A nosotros nos corresponde reconstruirlo. Y lo problema es el daño que está haciendo, el daño ecológico, el daño ambiental. O sea, en realidad, aquí es donde nosotros ya tenemos que ponernos a pensar qué futuro queremos, y por eso este es el momento. Miren, aquí es una situación bien interesante para los que nos están escuchando. Estamos viviendo problemas difíciles con la pandemia. La pandemia es originada por el mismo hombre, como lo hayan hecho, ya sea una confabulación, sea una guerra, lo que sea, el hombre está destruyendo a la tierra, y la tierra está defendiéndose. La naturaleza se defiende ante el hombre. Bueno, entonces, ahorita lo que nos queda pensar es cómo hacemos para que el hombre no esté peleado con la naturaleza. ¿Cómo hacemos para que el hombre no esté peleado con el universo? ¿Cómo hacemos para que exista un equilibrio entre el hombre y la naturaleza y el universo? A esto es a lo que tenemos que sentarnos ahorita a reflexionar, y por eso es un momento histórico que se está dando ahorita, devolverle, devolvernos la tierra a todos, para que todos podamos tomar esa decisión, qué es lo que queremos, cómo queremos vivir nosotros y nuestros hijos, nuestros nietos, que en el futuro, van a estar en este territorio, ¿verdad? Y ahí es donde es el momento de reflexiones, es el momento de análisis, entendiendo que nosotros no podemos vivir solos, o sea, nosotros no podemos vivir solos, tenemos que vivir con más personas, tenemos que vivir con los otros, con la naturaleza, tenemos que vivir con todos los que nos acompañan, nuestro perro, nuestro gato, la araña que está en la esquina del cuarto, es una nuestra compañera, bueno, tenemos que aprender a vivir todos en este, en este espacio que nos ha dado la naturaleza, y no somos dueños de esa naturaleza, nosotros solo transitamos por ella en este momento, vamos a seguir transitando y alguien más vendrá y transitará por este, por este territorio, ese es el momento fundamental en donde tenemos que, ¿cómo lo vamos a hacer? Por eso digo, una posibilidad es retomar el tema de la alcaldía indígena, y si no habría que construir otro modelo, otra posibilidad de otro modelo, que quizás por el tiempo actual, porque hay que pensar que al final estamos en un tiempo moderno, habría que construir algo nuevo, pero siempre bajo los mismos principios, bajo los mismos valores, de respeto fundamental a la naturaleza, eso es, para todos debe ser como la base para poder subsistir en los próximos años, en este espacio que nos han, que nos han dado aquí, aquí nos dieron el espacio para vivir, trascendemos en él y habría que vivir bien en él, felices, pero no destruyendo lo que nos dieron. En ese contexto histórico que usted nos habla, que se convierte también en un contexto político, si las autoridades de justicia llegaran a reconocer el derecho que tiene el pueblo quiché, ¿cómo ha ocurrido en otros casos recientes para decidir sobre el, para decidir sobre el territorio? ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso es esa construcción de ese ente que va a administrar el territorio, por eso se habla de la posibilidad de regresar a la alcaldía indígena, ¿verdad? Bueno, posiblemente no vaya a ser ese, posiblemente sea necesario hacer otro, otro ente que pueda ser el que administra, y miren, de alguna manera, digamos, el problema que tenemos en Guatemala, es un problema, yo creo que todos los pueblos de Latinoamérica, es que todos vivimos bajo el amparo de un modelo capitalista, en el que Guatemala no puede decidir, decir, bueno, al final de cuentas yo me voy a salir de ese modelo capitalista, o me voy a ir a un modelo socialista, voy a construir mi propio modelo, eso en Guatemala no puede suceder, eso al final de cuentas estamos inmersos en este modelo. El gran reto es cómo nosotros, viviendo en este modelo, hacemos construcciones políticas que nos permitan, con los valores de nuestros pueblos ancestrales, convivir todos en este territorio. Ese es el gran reto que tenemos ahorita, y es muy seguro, muy seguro que van a reconocer que la tierra pertenece al común de Quetzaltenán, o sea, que pertenece al pueblo de Quetzaltenán, y que la municipalidad, si quiere hacer uso de esa tierra, tiene que hacer consultas populares, una consulta popular, si es que hay una solicitud para hacer uso de esa tierra, y si el pueblo no lo acepta, pues definitivamente que no se va a poder, tiene que consultárselo al pueblo, eso es fundamental en este momento. El otro hecho es que habría que organizarnos, verdad, y ser representativos, pero representar, digamos, de alguna manera, no nuestros intereses, porque cuando vamos de manera individual, siempre queremos algo a nuestro favor, no, hay que sentirnos parte pensando, no en los que estamos hoy, sino en todos, y en los que vengan en un futuro, eso también es fundamental, cómo construir ese ente político que los represente, que represente a todos, eso de aquí en adelante va a ser el gran reto que tiene que haber en la ciudad de Quetzaltenán. Por supuesto que es distinto, por ejemplo, en Chuarancho, creo que ya resolvieron también, que le han devuelto tierras comunales, pero si nosotros vamos a comparar Chuarancho con la ciudad de Quetzaltenán, o es que ese es, digamos, ahorita, el inconveniente más grande, la ciudad de Quetzaltenán, por múltiples actividades que han habido de comercio, de industria, que también son históricas, o sea, en el tiempo de los quichés, esta era una zona comercial, en el tiempo de los quichés y de los mam, esta era un área de conocimiento, o sea, no es casualidad que aquí estén muchas universidades, no es casualidad que aquí vengan a estudiar muchos, eso sucedía en el tiempo de los quichés en el tiempo de los mam, eso pasaba, igualmente el comercio, pero lógicamente eso ha hecho que la ciudad vaya creciendo y crecer de diferentes formas, de formas positivas y formas negativas, bueno, cómo, cómo coincidir todos en un objetivo común, ahí es donde todos debemos de centrar nuestro interés ahora, y es un enorme reto para la ciudad de Quetzaltenán, esto es algo que habría, hay que, hay que juntar a muchos, muchas personas, muchos sabios aquí en, aquí en Quetzaltenango, hay mucha sabiduría, digamos, muchos aquí sacerdotes mayas, el nombre sacerdote no es correcto, pero para que quien no lo comprenda, pueda, digamos, hacer la relación, hay muchos sacerdotes mayas, hay muchas autoridades ancestrales, que por sus energías tienen una gran sabiduría para poder reunirnos todos y administrar o buscar la forma de administrar este territorio, que van a haber diferencias, sí, porque somos seres humanos, o sea, eso es normal, la clave es cómo podemos, a través de nuestras diferencias, encontrar en qué estamos todos de acuerdo, y para mí es muy sencillo decir en qué estamos todos de acuerdo, todos estamos de acuerdo en vivir mejor, y en vivir en un territorio, que sea apto para una buena vida, que una buena vida significa salud, esto es importante, y ser felices, o sea, el hombre lo que busca es la felicidad, lo que ha buscado siempre el hombre es la felicidad y armonía, una armonía con nuestros hermanos, una armonía con la naturaleza y una armonía con el universo, eso es fundamental, eso creo yo que todos lo queremos, lo que hay que buscar es cómo confluimos todos en llegar a esa construcción. Usted nos mencionaba hace un momento sobre el tema de las empresas, hablemos un poco sobre el territorio, qué ha sido cedido a las empresas, qué empresas son, cuáles son sus actividades, se sabe por cuánto tiempo les fue otorgado los permisos, en qué gobierno fue. Muy bien, bueno, esta información no es oficial, digamos, yo he estado investigando, pero como ustedes sabrán aquí en Guatemala es muy delicado cuando uno empieza a tocar estos temas, ¿verdad? Y me ha llegado información de algunos amigos, personas que han estado involucradas, y me mencionan dos empresas, fundamentalmente, y una tercera que de todos es conocida, pero digamos, las dos empresas es Madrid Uno, que corresponde a este equipo de fútbol, ¿verdad? Que está extrayendo, hace extracción minera en ese territorio. La otra empresa es Colgate Palmo Olive, que a mí me llama la atención, me dieron el nombre, yo por eso lo publico, tengo la fuente, pero digamos, lo que yo estaba investigando es que hace una empresa de productos de limpieza en ese territorio, pero recordemos que estas empresas hacen tantas cosas que uno hasta desconoce de la gran variedad que tienen, ¿verdad? Y por supuesto que si el territorio se lo dieron en una concesión gratuita, porque también esa es otra duda, parece ser que para la municipalidad de Quetzaltenango no hay ningún beneficio, es beneficio para una tercera persona. Hay una empresa que extrae materiales de construcción que es propiedad de un exdiputado, ya no es diputado de Guatemala, sino fue diputado en el gobierno anterior y en gobiernos anteriores, entonces, gracias a eso, pues él logró obtener este territorio y extrae materiales de construcción y por supuesto que hay una empresa que también extrae materiales de construcción, que es una empresa que fabrica cemento, ¿verdad? Entonces, estas son las que hasta este momento se tiene información de ellas. Luego hay notificadoras, hay empresas notificadoras que hasta donde se sabe son propiedad de un exconcejal del del tiempo de el alcalde mito barrientos, ¿verdad? Y que tiene propiedades que ya las puso a la venta porque hizo una notificación y puso a la venta esto y tiene otras propiedades. Esto, pues, por haber sido exconcejal de del tiempo de mito barrientos, se sabe que es de que fue en el periodo del alcalde que duró el alcalde mito barrientos. Ahora, en el caso de las empresas Madrid Uno, Colgate Palmolive y la de este diputado que extrae materiales de construcción y de la empresa de cemento, si se desconoce las fechas en las cuales se les dio la concesión para poder extraer estos minerales. Lo que sucede acá es que la municipalidad deberá publicar, digamos, deberá hacer público esta información porque al final de cuentas hay una gran ventaja. Si lo vemos positivamente hay una ventaja. La actual corporación municipal no hizo estas concesiones. Entonces, ellos perfectamente pueden revelar la información porque no están afectándose, pues, no tienen ningún compromiso con estas empresas. Aparentemente, ¿verdad? No hay compromiso con estas empresas. Entonces, ellos deberían estar revelando la información para que todos los de Quetzaltenango sepamos. Ahora, esta información sí se va a requerir porque cuando ya se le entregue la propiedad de la tierra a los comunes, pues ya entonces aquí es, bueno, al final los comunes somos propietarios de la tierra y queremos saber quién, quién desmembró estas fincas, a quién se le dieron, ¿verdad? Y bajo qué argumentos y de qué manera se apropiaron de ellas. Entonces, aquí todavía falta mucho en ese sentido. Yo lo que sí creería es que todo se está pensando. Yo he estado, como he dicho, en algunas reuniones en donde han estado las autoridades ancestrales de Palajunog y todo se está pensando en armonía, o sea, no en entrar al choque ni entrar a un combate, decir nosotros ahora somos, ahora ustedes váyanse, no, sino un análisis armónico de cómo se dieron los hechos. Si hubo una ilegalidad, pues se tendrá que, pues se tendrán que hacer las acciones que tengan que hacerse, ¿verdad? En contra las autoridades que dieron estas concesiones, pero todo en el marco de la armonía, sin llegar a la luz. Entonces, al pueblo de Quetzaltenango que nos esté escuchando, que nos esté viendo, en ningún momento se está pensando por las autoridades ancestrales el ir y arrebatar la tierra o invadir territorio. No se está pensando en eso, no es esa la intención de hacer invas de territorio, sino todo en el marco de la ley y cómo se ha venido haciendo actualmente, ¿verdad? Porque al final de cuentas, creo yo que aunque no nos guste este modelo, no nos guste este sistema, una de las grandes cosas que tenemos los que tenemos de alguna manera ética es el respeto a la ley y esa es la ley que está y sobre esa base de la ley que está hay que cumplir. Y hay unas leyes que defienden esto del manejo del territorio, ¿verdad? Hay muchos convenios internacionales que Guatemala ha ratificado, entonces en esa línea creo que tampoco va a haber problema para que legalmente se puedan recuperar los territorios y hacer el mejor uso de ellos, porque lo más importante es hacer un uso adecuado del territorio que va a estar a cargo de los comunes de Quetzaltenango, que los comunes de Quetzaltenango somos todos. Yo creo que es bien importante cómo nos va detallando esas situaciones que se están viviendo. Ahora bien, ¿qué se sabe sobre el impacto de la explotación que se ha estado haciendo en ese territorio? Un impacto en términos sociales, económicos y ambientales. Bueno, estudios que pueda decirse, digamos, técnicos, muchos estudios no se han hecho, porque recuerden ustedes que digamos cuando estas empresas se instalan, pues la licencia ambiental normalmente la consiguen por, de maneras que no son las más correctas o de alguna manera ilegal, entonces el Ministerio de Medio Ambiente da estas licencias por compadrazgo, porque benefician a o b políticamente en ese sentido. Entonces, eso es, digamos, en cuanto a lo que hay legalmente. En cuanto a lo que la población del Valle de Palajunoj vive todos los días, y esto podemos irlo, cualquiera que tenga un tempecito puede irse uno de sus dos horas ahí cerca del Valle de Palajunoj, entre las cinco de la mañana y ocho de la mañana, digamos, y va a ver la cantidad de camiones que salen cargados con material. Es una cantidad impresionante de camiones de los grandes cargados con material de todo tipo, que salen de ahí de Palajunoj. Entonces, bueno, las comunidades, en primer lugar, el simple hecho de que pasen los camiones a cada momento, ya genera una gran contaminación, un daño a las propiedades, porque tiembla. Son de estos camiones grandes, que no me recuerdo cómo se llaman, pero dañan hasta cuando van pasando por la calle, porque las calles no están preparadas para soportar ese peso. Entonces, dañan. Ese ya es un daño de todo tipo. Lo otro es que también no tenemos que ser grandes expertos en tema de medio ambiente. Fijémonos la vista, vayámonos no muy lejos, si queremos ir en donde inicia la entrada a la nueva ciudad de los altos, que le llaman Quetzaltenango, ahí puede pararse uno y ver cómo está el Cerro Siete Orejas. Y el Cerro Siete Orejas ya hay un gran parte que antes era bosque, que ya eliminaron el bosque, que ahora hay planicie, y que se está preparando, me imagino yo, para hacer alguna construcción. Bueno, pero si el Cerro Siete Orejas es parte de esa tierra de los comunes, y luego uno voltea, si voltea a mano derecha, ve esa parte que se está preparando, porque ya es planicie, ya quitaron todos los bosques, voltea a mano izquierda, y uno va a encontrar que ya lo que hay ahí es que el Cerro se lo comieron, ya no hay Cerro, ya lo que hay ahí es, quitaron totalmente el Cerro, porque se llevaron todo ese material, ese material ya lo extrajeron de ahí. Entonces, fundamentalmente, ese Cerro, en un momento determinado, se va a caer, porque al final de cuentas, se está, lo están cortando a pedazos, y está quedando la parte de arriba, y la lluvia, al momento, la lluvia busca su camino. Las grandes inundaciones que hay en el Calvario, acá en Quetzaltenango, el Calvario, la zona dos que llega, siempre ha bajado ahí una correntada de agua. Aquí, mis amigos que nacieron en Quetzaltenango, por ahí, por los años setenta y cinco, cuando íbamos a jugar por ahí al parque, encontrábamos esas grandes avenidas, y por eso es que existe el Puente de los Chocoyos, por eso es que existe el Puente de Piedra, porque habían grandes avenidas, siempre han existido las avenidas. El problema no son las avenidas, el problema es que ahora ya no viene solo el agua, antes pasaba el agua limpia por esas avenidas, ahora viene el agua con tierra, lodo y piedras, y tapa los drenajes y causa grandes problemas. ¿A eso qué se debe? Que ya el bosque de Siete Orejas, toda la parte de Siete Orejas, ya lo eliminaron, ya no hay bosque, y al ya no haber bosque, al momento de que llueve, lo que baja son grandes correntadas de lodo y piedra. Ese es otro daño grande que se está ocasionando, y porque también a las municipalidades se les ocurrió tapar los ríos, que son ríos naturales que existían, en donde bajaba el agua, que muchos ríos naturales que existían, fueron tapados. También a quienes viven por ahí atrás de la Universidad de San Carlos, recordarán en los años ochenta, que ahí atrás de la Universidad de San Carlos pasaba un río, y ese río va a desfogar hasta fuera de Quetzaltenango. Pues a alguien se le ocurrió taparlo, hacer una calle y ponerse a hacer casas, y por eso es que ahora están esas grandes inundaciones. O sea, lo que hemos estado haciendo es que hemos ido invadiendo el territorio, digamos, invadiéndolo hasta llegar hasta lo más profundo, y el problema no es que invadamos el territorio, sino cómo invadimos el territorio. Deberíamos de hacerlo en formas que permitan que nuestra naturaleza siga, que la naturaleza se siga conservando y que nosotros sigamos conviviendo en ella. Esa debería ser la forma, pero lógicamente, bajo la intención del capital de comprar barato, vender caro, comprar barato, vender caro, de hacer grandes utilidades, pues ahí se olvidan del respeto a la naturaleza. Entonces, hay daños muy serios, hay daños, y el daño que está pendiente de que nos cause serios problemas a todos, es el tema del basurero, el tema de la basura de Quetzaltenango. Ese tema de la basura de Quetzaltenango tiene que darse la solución, no sólo por los hermanos que viven en el Valle de Palajuno, sino por todos los que vivimos en Quetzaltenango. O sea, gran parte de nuestra alimentación, de nuestras verduras, de lo que comemos, viene del Valle de Palajuno. Y si se llegara a contaminar, entonces, ¿quiénes nos vamos a ver afectados? Todos. Entonces, ese es el otro tema, ¿qué se va a hacer con el tema de la basura en Quetzaltenango? Ya somos una ciudad, nos la llevamos, así como hemos dicho, que somos una gran ciudad y que tenemos una gran cultura, y es cierto, hay muchos pueblos, pero no resolvemos nuestros grandes problemas. Y entonces, en el tema ese del medio ambiente, está involucrado el tema del manejo de la basura. Y ahí debemos de prestarle mucha atención, porque está en ese territorio. Y entonces, nosotros, como partes, dueños de ese territorio, ¿cómo vamos a hacer para que no se dañe ese territorio? Y sigamos nosotros disfrutando de las verduras del Valle de Palajuno, que son maravillosas. O sea, todo lo que el Valle de Palajuno produce, alimenta al pueblo de Quetzaltenango. Ahora bien, en una parte, en esta parte final del programa, ¿cómo explicaría usted a la población en general el proceso que se está llevando a cabo? ¿Y cómo hacer o cuál sería la estrategia para que la población conozca el tema? Y quienes quieran puedan sumarse a este proceso. Sí, bueno, el proceso que se está llevando a cabo, lo que busca es la construcción de un ente político. Un ente político que pueda administrar la tierra. El objetivo fundamental es administrar el territorio. Este ente político, como yo lo dije anteriormente, para todos los que nos ven y nos escuchan, lo que pretende es que estemos todos representados, todos los pueblos que viven en Quetzaltenango. No hay, porque si no, no, digamos, no podemos hablar de autoridades ancestrales con toda la sabiduría que ellos tienen si van a excluir, y ellos ya lo han dicho, no se va a excluir a nadie. Todos estamos participando. ¿Qué le invitaría yo al pueblo de Quetzaltenango? Primero, que no se deje manipular por la información que viene de la municipalidad de Quetzaltenango, porque la información de la municipalidad de Quetzaltenango es contraria a la información real. Lo primero es estar atentos a los comunicados que hagan las autoridades ancestrales en relación a cómo se va a ir resolviendo este tema. Lo segundo es de que en la medida de que esto se vaya dando, yo voy a ir seguir publicando en los medios de comunicación, en donde nos han afortunadamente nos han acogido, como es prensa comunitaria, a quien agradezco que nos haya acogido ahí para que nosotros publiquemos, ahí vamos a seguir publicando cómo se va a ir desarrollando este proceso, para que no haya pánico en la población, y sobre todo, por favor, hermanos de Quetzaltenango, que no haya confrontación, eso es muy importante, que no exista ningún tipo de confrontación. Se va a ir informando, ellos lo van a informar en los comunicados, yo voy a estar muy atento como investigador, persiguiendo las fuentes para tener los datos de primera mano, y teniendo los datos de primera mano, pues informarlos también con autorización de ellos, porque esto también es importante, digamos, esta información que nosotros publicamos, tenemos autorización de las autoridades ancestrales y de las personas que los están apoyando para poderlas publicar, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, vamos a seguir publicando en todos los medios que tengamos, para que esto no cause pánico. Entonces, a la población de Quetzaltenango, estar atenta, digamos, al llamado, y hay varias, digamos, inclusive se ha discutido mucho sobre el tema de los cocodes, que habría que ver si también pueden participar, ¿verdad? El tema de los cocodes es que de alguna manera también se politizó, porque también los alcaldes y los políticos son muy hábiles, ¿verdad? Y los políticos, como son muy hábiles, han politizado algunos cocodes, no todos. Entonces, habría que ver si pueden participar los cocodes, pero se está intentando que haya un diálogo abierto para todos, ¿verdad? Entonces, hermanos vecinos de Quetzaltenango, nacidos en Quetzaltenango y no nacidos en Quetzaltenango, como digo yo, en lo que escribo, sean bienvenidos a este territorio, ustedes son parte del territorio, y lo que tenemos que es primero ser responsables en respetar este territorio, y luego buscar cómo apoyar para que el territorio siga, 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 pero que siga como un territorio común para todos, para que todos podamos aprovecharlo, pero no aprovecharlo para destruirlo, sino aprovecharlo para que siga siendo una fuente de vida, porque la tierra es fuente de vida, eso es fundamental, ¿verdad? Entonces, yo lo que les invitaría, Gilberto, a todos los que nos ven hoy, es a que estén atentos a noticias de las autoridades ancestrales de Quetzaltenango. O sea, en un inicio, y ellos, así se identificaron, autoridades ancestrales del Valle de Palajuno, pero ya se están sumando otras autoridades ancestrales de diferentes zonas de Quetzaltenango, entonces ya van a ser autoridades ancestrales de Quetzaltenango, y entonces, ya con eso vamos a tener mayor representatividad, y pues si alguien dice, mire, pero yo, yo no soy indígena, sino que yo soy, se autodenomina ladino, pues no tenga pena, todos son bienvenidos, solo hay que buscar los mecanismos, inclusive hay diferentes instituciones de personas que están apoyando, que no necesariamente son indígenas también, ¿verdad? No son de los pueblos ancestrales. Entonces, yo creo por eso es que este es el momento de confluir todos en una mejor forma de poder hacer comunidad, que eso es importante, por eso hablamos de comunes, de tierras comunales, para hacer una mejor comunidad, y si somos comunidades, todos, toditos, toditos, podemos vivir en armonía, y podemos vivir en felicidad en este territorio. Claro, para quienes están interesados en el tema, ¿en dónde pueden encontrar más información? Ok, bueno, ahorita en este momento, la información directa está en las autoridades ancestrales, digamos, la de primera mano, ¿verdad? Ellos son los que la tienen. Yo no puedo darles, digamos, que hay un teléfono ABC, porque no estoy autorizado para eso, pero yo les podría decir a quienes estén interesados en esto, que podrían escribirme, si podemos ahí anotar el correo electrónico, ¿verdad? En donde pueden escribirme, yo les mando la información que yo vaya recalcando, porque la intención nuestra, como académicos de la Universidad de San Carlos, es que la información fluya, que la información sea bien administrada, y confirmar antes la fuente de dónde proviene esta información. Entonces, mi correo electrónico, para que lo tengan, es una P de papá, una E de elefante, el nombre Juan, el número seis, el número ocho, arroba gmail.com. Y me encuentran en las redes sociales, en Facebook, como Percy Aguilar, hay una oficial Percy Aguilar Argueta, que es otra página que estamos abriendo, porque como hay un límite de amigos, pues ya para tener más amigos necesitamos esa otra página, y ahí publico yo lo que vamos encontrando, lo sistematizamos, hacemos una publicación, y sale ahí en los portales de Facebook, luego también aquí en prensa comunitaria, que iniciamos ya a hacer algunas publicaciones, aquí vamos a estar publicando en prensa comunitaria, en el sitio oficial de prensa comunitaria, y entonces ahí van a encontrar la información, y vamos a tratar de ser lo más objetivos posibles, ¿verdad? No nos interesa inclinar la balanza A, ni inclinar la B, sino lo que vaya surgiendo de manera objetiva, lo vamos a ir publicando para que la población de Quetzaltenango esté enterada. Claro, para que nos están viendo, el académico Ferdi Aguilar va a estar publicando opinión, textos, en la página de prensa comunitaria, y para ir cerrando, ¿qué le diría a quien nos están viendo sobre este análisis que usted está realizando, sobre los retos, ¿qué le diría usted a la gente de Quetzaltenango? Bueno, como dije anteriormente, esto es un, es algo histórico, por eso también es importante conocer la historia, miren, cuando uno empieza a estudiar la historia del pueblo maya, uno se queda maravillado, maravillado enormemente, ¿verdad? Imagínense a quienes nos ven que el pueblo maya ya hacía extracciones dentales, tenía la técnica para hacer extracciones dentales y colocar piezas dentales de jade, por ejemplo, y con una técnica de la medicina moderna, o sea, mejor que la medicina moderna, ya hacían, ya manejaban el yeso para las quebraduras, ya hacían suturas con el cabello de las personas, eso para citar un ejemplo, y luego todo lo que se sabe de la matemática maya, del descubrimiento del cero, de cómo observaban las estrellas y el universo, y es lo que yo he preguntado mucho en la Universidad de San Carlos, cuál era, si quisiéramos traerlo al momento de hoy, cuál era la pedagogía maya, cómo enseñaban ellos, porque ellos tenían sus universidades, no con el modelo actual, quizás con un modelo mejor que el que tenemos nosotros. Entonces, primero, sintámonos orgullosos de la tierra donde vivimos, ese debe ser un orgullo, no para sentirnos más que nadie, sino para ser humildes en ese conocimiento que nos queda todavía por descubrir. Entonces, eso es lo primero, conocer la historia de nuestro pueblo, conocer ese pueblo que nos vino a invadir, bueno, hizo la invasión, al final de cuentas, nuestro pueblo soportó, murió mucha gente, murió el 75% del pueblo maya, el 25% que se quedó tuvo que adaptarse de diferentes formas, se adaptó, y hoy estamos en una nueva realidad, y una nueva oportunidad, una nueva oportunidad, que con lo bueno que nos dejaron nuestros ancestros y los pueblos originarios, con lo bueno que podamos rescatar de la invasión occidental ibérica, nos juntemos todos y construyamos nuestro propio futuro, eso es fundamental, siempre sobre la base del diálogo, siempre sobre la base de la comprensión, siempre sobre la base de entender que nosotros somos apenas una ínfima parte de este universo, y en el que debemos de vivir en equilibrio, con la naturaleza, con nuestros hermanos, y con el mismo universo. Si nosotros logramos hacer eso, en verdad, vamos a construir un pueblo en el que todos vamos a ser felices, que es lo que todos queremos, ¿verdad? Entonces yo les diría eso a todos los que nos están escuchando, y a todos los que se preocupan por lo que pueda pasar, no hay una confrontación, ni siquiera existe la más mínima intención de que exista esa confrontación, al contrario, hay una intención de unidad de los pueblos, porque somos, como lo han dicho algunos antropólogos, una ciudad cosmopolita, en donde habitan de todas, casi todas las culturas que hay en el mundo, en esta ciudad de Quetzaltenango, y entonces tenemos que empezar a saber convivir nosotros como una ciudad cosmopolita. Entonces, eso sería lo que yo les dejaría como mensaje final, Gilberto. Muchísimas gracias al académico Percy Aguilar, por sus comentarios, por sus reflexiones, y a quien nos están viendo, pues agradecemos que hayan seguido la transmisión, y fue un gusto poderles acompañar, que tengan una buena noche y un buen descanso.